No tengo ojos para llorar, siento un parámetro para la lluvia, no tengo alquilada, no tengo alquilada, el riesgo no me quiebra, sigo ahora, bailo porque el niño me escucha. Tengo unos papás que me quiebra bien, no me los saco porque ya no me quiebra, no me quiebra, no se me vaya cuando me voy a bañar, ayuda de los mayores de todas que se le da. Tengo unos papás que me quiebra, bailo porque el niño me escucha, nada me quiebra, soy buena madre. Tengo unos papás que me quiebra, bailo porque el niño me escucha. Tengo unos papás que me quiebra, bailo porque el niño me escucha. Tengo unos papás que me quiebra, bailo porque el niño me escucha.